Voy poniendo en funcionamiento varias herramientas de seguridad, que estas son la app de emergencia, esta app tiene la funcionalidad de ser utilizada por todas aquellas personas que se encuentren impedidas de realizar un llamado en ese momento, y también para todas las personas que tengan algún tipo de discapacidad, como son los sordomuros. También vamos a presentar la videollamada, que va a ser utilizada por todos los ciudadanos a través de un link que va a ser provisto por los despachantes de la policía, y el SMS con geolocalización, que nos va a permitir saber la ubicación de las personas que están extraviadas en un lugar donde no tengan datos de... Estas herramientas vienen a sumarse a las ya existentes de nuestro gran sistema de seguridad, o sea, es una herramienta más que le estamos brindando al ciudadano para que se sienta más seguro. A continuación vamos a ver videos institucionales y vamos a hacer una prueba en vivo de cada uno de estos sistemas para que la gente pueda comprender cómo funciona. Muchas gracias. 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 Gracias.